¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Ana Díaz y bienvenidos a mi canal. Como pueden observar por el título de este video, el día de hoy les traigo un video que yo les quería hacer hace muchísimo tiempo y siento que les puedo ayudar a ustedes bastante porque varios de ustedes me han inscrito diciendo que quieren comenzar su canal pero no saben cómo editar o qué editar es usar y bueno, todo eso. Entonces, el día de hoy les traigo un video acerca de cómo edito mis videos. Primero que nada, les quiero decir que ahorita en estos momentos de mi vida ya no estoy utilizando iMovie, ahora utilizo otra aplicación, pero iMovie es con la que edité por año. En mis primeros canales de YouTube, que pues no fue este evidentemente, pero los primeros canales que tuve y de hecho, mis primeros videos de este canal están editados con iMovie y la verdad es que es un editor que tiene bastante, bastante potencial si lo sabes usar correctamente. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar con lo básico de lo básico. Obviamente, para poder empezar a editar mi video, lo tengo que exportar, hago un nuevo proyecto, hago una nueva película y ya que tengo todos los videos exportados que voy a utilizar para crear el video que voy a subir, selecciono los clips o bueno, los videos que voy a usar y los arrastro a la línea de trabajo. A esta parte como de la edición yo le llamo a hacer la base porque ya a partir de esto ya tengo básicamente el contenido donde hablo y explico las cosas. Y una vez que hice todo esto ya empiezo a meter filtros, a meter efectos, la música, transiciones. Lo que les voy a enseñar ahorita la verdad es que es muy parecido a lo que yo hago, solo que en otra aplicación. Bueno, ya que tengo los videos o los clips en la línea de trabajo, lo que voy a hacer es ir viviendo estos videos y cortando las partes que yo no quiero como tener en el video. Lo que muchos youtubers hacen es que como se ven las ondas de sonido, cortas en donde ves que no hablaste y van cortando todos esos cachos, los eliminan, ven el video que quedo ya sin los cachos y borran las partes donde hablan mal o dicen alguna palabra de forma errónea. Pero yo no hago esto porque siento que tomo más tiempo, entonces lo voy viendo, lo divido para que nada más quede como el clipsito chiquitito de lo que quiero eliminar. Y cuando no hablo o cuando digo algo más y después lo repito, corte ese cacho y lo borro. Para cortarlo simplemente hago clic izquierdo, dividir clip y lo elimino. Y así voy haciendo por todo el video. Ahora, cuando hago estos pequeños zooms que van rápido cuando quiero resaltar algo o que poco a poco van lento para llegar a mi cara o alguna cosa que quiero enseñar, lo que hago es otra vez como cortar el clip o dividirlo para tener esa parte específica donde quiero que se haga el zoom. Hago clic en esos cuadritos que están como ahí arriba, creo que se entiende mejor ya que ustedes lo están viendo. Selecciono recortar para rellenar y ya lo acomodo y lo hago tan grande, tan pequeño, lo ajusto a como yo quiero que se vea en el video. Y si quieres que haya como varios cortes donde cada vez se vaya acercando más a algo, simplemente repites esto, pero cada vez haces el enfoque más chito y el cuadro más pequeño. Y para el zoom que va lento, lo que tienes que elegir es Ken Burns o Kim Burns, Ken Burns. Y ya lo ajustas dependiendo como tú quieras. Ahora, para los textos es medio fácil si quieres usar los que ya vienen con la aplicación. Simplemente tienes que hacer clic en títulos, elegir el que te gusta, arrastrarlo a la parte donde tú quieres que esté y escribir el texto que tú quieras, cambiarle el color y la tipografía. Si no estoy mal, iMovie no te deja elegir tipografías que tú hayas descargado en tu compu y no te deja como ponerlos en cualquier lugar de la pantalla. Pero espérenme tantito y ya después se les van a enseñar cómo se hace. Para poner los overlays o las pequeñas imágenes que andan por ahí por toda la pantalla, lo que hago es buscar una imagen en internet de lo que yo quiero enseñar, o bueno, la imagen que quiero que aparezca. Siempre la busco en formato PNG para que no tenga fondo y así no sea como una imagen y el fondo blanco, o sea, simplemente sea la imagen como recortadita. Guardo esa imagen en mi computadora, la exporto a iMovie, que simplemente la tengo que jalar de mi escritorio a donde tengo como los demás archivos y los demás clips del proyecto y la arrastro y la pongo encima del video base del cual ya les expliqué al principio. Otra vez que tienes que ir como a estos cuadritos que están arriba, que es como uno encima del otro, tienes que hacer clic en donde dice plano de recurso y seleccionar imagen dentro de imagen. Luego te vas a la opción de cuadros de recorte y seleccionas recortar para rellenar y ahí ya ajustas la imagen conforme tú quieras que aparezca en el video. Si quieres quitar como esa aparición que va apareciendo lentamente y quieres que aparezca como de un golpe, donde está el clip nada más jala como un pequeño puntito que aparece al inicio y al final del clip que añadiste de la imagen y ya, esto es como una pequeña transición y cuando jalas como esos puntitos ya desaparece la transición. Ahora, si quieres que las imágenes se vayan moviendo por la pantalla, nuevamente seleccionas la imagen que quieres que se mueva y seleccionas los cuadros de superposición de video. Luego haces clic como en ese rombito, en esa figurita que está ahí y ya que hiciste clic le vas a poner como play al video con la barra espaciadora y en el momento en el que quieres que se mueva vuelves a ponerle pausa y mueves como la imagen. Le vuelves a poner play y hasta donde quieres que se vuelva a mover le vuelves a poner pausa y arrastras la imagen. O sea, está raro explicar pero yo creo que ya que lo vean me van a entender muchísimo mejor. Y aquí está la magia. Esto también lo puedes hacer con texto. Lo que yo hacía cuando quería crear mis propios textos con otras tipografías, diferentes colores, otras texturas y que estuvieran como en otro lugar de la pantalla, lo que hacía es que me iba a Pixlr.com, grababa un archivo transparente con las medidas 1280x720. Ahí hacía el texto que quisiera con la tipografía que quisiera y bueno, o sea, lo hacía como yo quería. Y luego lo guardaba en mi compu como una imagen PNG y bueno, repetía todo ese proceso que ya les platiqué. Acerca de las transiciones. Las transiciones igual son muy sencillas, más como quieres usar las que ya vienen con la aplicación. Simplemente te vas a la sección de transiciones y eliges la que más te guste. La verdad es que iMovie te da muchas opciones. Yo normalmente elijo la de deslizado a la izquierda. La arrastras al final del clip que quieres que tenga la transición hacia el otro. Bueno, si quieres poner la transición al final de tu video, igual arrastras al final del clip. Y si quieres cambiar el tiempo para que sea más rápida o más lenta la transición, haces doble clic en la transición y cambias la duración. Normalmente mis transiciones, por si tenían la duda, suelen durar entre 0.8 segundos y 0.2 segundos. Algo que me han preguntado muchísimo es que cómo pueden hacer una intro como la que yo tengo. Les voy a enseñar una forma muy, muy, muy sencilla de hacerla. Para esto vamos a necesitar mi teléfono. Bueno, para hacer esta intro vamos a irnos a PixArt. Vamos a crear una nueva imagen y nos vamos a ir hasta abajo donde nos dice Color Backgrounds. Y vamos a elegir el color que queramos. Yo voy a elegir este azulito porque me gustó. Nos vamos a ir a donde dice Tools. Vamos a elegir Crop y las medidas van a ser las de 16.9. Le vamos a poner Apply. Next, para que la imagen se guarde en nuestro teléfono y obviamente tenemos un anuncio. Y ya está la imagen en nuestro teléfono. Ahora nos vamos a ir a Fonto. En Fonto le vamos a picar en la camarita, Photo Albums. Vamos a elegir esta que tenemos. Bueno, la que acabamos de hacer. Luego vamos a hacer clic en esa imagen, añadir texto y escribimos lo que tú quieras escribir. Yo le voy a escribir. Así haces una intro. Y eliges la tipografía que tú quieras. La verdad es que esta aplicación sí te da muchísimas opciones. Además de que puedes usar las que tú descargues, lo cual está súper padre. Voy a elegir esta que yo creo que ustedes saben que es de las que más uso en mis videos. Y como esta no me deja ponerle acentos, pues le va a quitar el acento, aunque eso me causa un poquito de conflicto. Y bueno, aquí le haces lo que tú quieras. Y la puedes editar conforme a ti te guste, lo que le quieras poner, lo que le quieras hacer. Y bueno, ya que la tienes, vamos a guardar esa foto a nuestro teléfono. Y otra vez nos vamos a ir a PixArt. Nos vamos a regresar. Y vamos a abrir la imagen que acabamos de hacer. Nos vamos a Stickers. Y buscamos la imagen que tú quieres que se mueva. No sé si me explico. Ustedes saben que yo amo las estrellas, no tengo ni dos, entonces voy a buscar estrellas. Bueno, ya que elegí mis estrellitas, las voy a acomodar como pues yo quiera que estén. Voy a borrar lo que no me guste para que no como que estorbe en el texto. Y voy a poner otra imagen, o bueno, la misma imagen, la voy a poner otra vez para poner igual estrellitas del otro lado. Y bueno, ya que lo tienes decorado como tú quieres que esté, otra vez vamos a guardar esta imagen en nuestro teléfono. Entonces me voy a regresar y voy a volver a elegir la imagen que ya habíamos hecho, pero como sin las estrellas. Y las voy a poner, pero en diferente orden. O sea, no las voy a poner de la misma forma que ya está en la imagen que acabamos de guardar. Y bueno, ya que la tenemos esta, de igual manera la vamos a guardar en nuestro teléfono. Este proceso lo puedes repetir cuantas veces quieras, dependiendo de qué tanto tú quieres que se muevan las estrellas. Ahorita que les enseñe cómo queda el resultado, me van a entender a qué me refiero con qué tanto quieres que se muevan. Y bueno, ya que hicimos esto que les acabo de enseñar, vamos a exportar estas imágenes a nuestra computadora. Vamos a exportar las imágenes a iMovie. Vamos a hacer un nuevo proyecto, una nueva película o si quieren lo pueden hacer en el que están trabajando ahorita. Y cada vez que hagan como un nuevo video, simplemente copy-pastean lo que vamos a hacer ahorita. Pero yo les recomiendo que lo hagan en una nueva película para que así cuando terminen de hacerla, exporten eso a un video. Y ya cada vez que tienen un video, simplemente exportan como ese video, o sea, su intro, al video que están editando. Y lo pongan y ya sea como un video adentro del video, o sea, tu intro, que ya sea un video en el video que estás editando. No sé si me explico. Pero bueno, vamos a colocar estas dos imágenes que hicimos, las dos que tienen las estrellas en diferentes posiciones. Vamos a hacer el click en la i que está en esa esquina y vamos a cambiar la duración de los dos a 0.5 segundos. Luego vamos a seleccionar estos dos clips, los vamos a copiar y los vamos a pegar cuantas veces quieran, dependiendo de qué tan larga quieren que sea su intro. Y este es el resultado final. Es muy sencillo, de verdad. Es algo muy, muy, muy fácil. Siento que se ve demasiado tierna, demasiado bonita. Y si ustedes le meten más creatividad, podrían hacer algo súper, súper padre. Y bueno, esto es lo más básico de cómo yo empecé a editar mis videos y se los juro que esto es lo que necesitas saber. Y después, tu imaginación te va a llevar a muchísimas otras cosas. Los textos que haces en otra página y luego los guardas, a mí nadie me lo enseñó, yo nunca lo vi, lo pensé, lo hice y lo empecé a utilizar y hasta la fecha lo utilizo. Entonces, el chiste es de que tú sepas lo básico, que te den esa información y ya todo lo que tú quieras hacer con ella. Espero que les haya servido muchísimo este video. Si quieren que les haga una segunda parte enseñándoles cosas un poquito más complejas y otros tips por ahí, no olviden dejármelo aquí abajito en los comentarios. Si todavía no están suscritos a este canal, no olviden suscribirse en el botoncito rojo que está por acá abajito que dice suscribirse y obviamente activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video que esté subiendo por acá ni ningún anuncio. Yo tengo por acá todas mis redes sociales para que vayan a seguirme, vean más contenido mío, un poco diferente a lo que suelo subir acá en YouTube. Recuerden que ahorita ando súper, súper intensa y súper obsesionada con TikTok. Estoy subiendo bastantes TikToks diarios así que si todavía no me siguen vayan a seguirme. Mi usuario es el mismo que en Instagram y sí, básicamente en Instagram y en TikTok son como las dos redes sociales donde soy más activa. Tampoco olviden darle like y compartirlo para que seamos más en esta familia. Yo los quiero muchísimo y me hacen una persona demasiado, demasiado feliz. Les mando toda la buena vibra del mundo y yo nos veo muy, muy, muy pronto. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!